Vamos para el taller, vamos a cambiar los shocks al trailer, que ya tardito, de hace mucho, me habían dicho los mecánicos, pero que no lo conseguía y a veces no, está bien, ellos aguantan, pero ya hubo uno de ellos que botó hasta el aceite, y aquí lo tengo, me lo voy a cambiar, le voy a cambiar el separador de agua del filtro del motor también, que lo vi lleno, el viernes, lo voy a aprovechar para cambiar lo mismo. No hay tiempo de yo cambiar el aceite, el camión todavía, siempre me da para cuando yo vaya a cambiar el aceite, pero yo he hecho diésel en todos los lados, parece que le he echado diésel muy malo, no sé qué es lo que, pero se me llenó, Jemi, la baño. Pero nada, aquí lo voy a cambiar de una vez, y a darle con todo, tengo que tirar esta carguita ahorita, es más exclusivo. Ahorita no, en la primera de mañana a las 6, pero tengo que llegar temprano. Tengo una bajada temprano, pasé mi hora. Estamos activos, vamos a ver qué es lo que es. Ya estamos aquí en el taller, por lo menos hay espacio, oye, esto siempre está foleteado, como quiera tengo que hacer una vuelta y meterla para allá. A ver qué es lo que pasa, voy a borrarle. a su puesto está después de ahí dice que le cambia el filtro cuando uno cambia el aceite él siempre está como por aquí en donde está allá arriba también puede perder la fuerza si uno le da así entiende así que me lo cambien de una vez pero ya cuando vaya a comprar los filtros para otro cambio de aceite va a comprar dos extras que voy a comprar la llave para yo hacerlo yo mismo cuando se llene así yo mismo voy a agarrar y se lo va a cambiar eso no me abría y tiene una llave aquí para para vaciarlo y nítida como ya son los sprints el loco ya botó el aceite hace mucho el mecánico medio tiene que cambiar sus motivadores yo sí está bien pero cada vez que yo venía a hacerle freno algo le contiene los motivadores no no lo tengo no no lo tengo y así ya tú sabes que ha ido la vuelta hasta que ya botó el aceite yo dije no pero si me dan violación además ya tengo que impresionar el camión porque ya se va a acabar el año ya se me vence necesito todo red y tengo frenos red y no puede tocar la falta se le trata mejor pero se van los dos de una vez ya no son duros 103 eso yo lo voy a pintar a mí no me gusta ver eso sí para pintar negro ya cambiamos aquel falta este ahora de este lado no puedo de la boca lo voy a ir eso sí que es otro niño tan durango que ya está muy arriba ya que la multivador está listo a la conducta de esto y ahí está el 100 ahora le vamos a recoger los frenos después el filtro el motor del de atrás digital vamos allá así estaba de tener estaba podrísimo ya ya tú sabes me agarran por ahí con ese emortiguador así y hablamos nunca el filtro esa llave que yo voy a comprar para hacerlo yo voy a meter a la vuelta y tener un envase para botarle eso es como una llave, tú la abres, bota el baile, cambia el filtro un poco, un poco 5 minutos está la arena todos los los así que yo he hecho diésel en todos los lados mira de blanco negro el mejor diésel dicen que es el de la tía pero que eso dicen son cabros y además el camión medio se mueve bien con cualquier diésel hay camiones que se tapan pero yo voy a tratar de de chequear de dónde dónde fue que yo he hecho de las últimas veces yo siempre estoy del mismo lado no es que los peces ya estamos red ya pague la diferencia que tiene que estar más o menos y el loco tal si él y ahora a la casa preparamos para ya tira esta carguita muy temprano como tanto de cobrar de su lado 140 cambio de filtro cambio de choques a juntar los frenos y de todo la gente brilla bien y en los shows gasté cuánto 130 cada uno 130 porque yo dije no me acuerdo bien pero por ahí entonces está tratado siento menos de 400 pesos y ando al 100 ya ustedes saben el motivo o lo del diésel de la tía también no es porque sea de que tan caro porque yo no puede echar ahí pero también es la lucha que uno coge cada uno entre esa bomba un tro de camiones es que hace fila es que es un lío y a mí no me gusta eso mejor para yo no entrar ahí o no puede ser trote mejor ni voy mira esto cerrado está loco rato estamos activos y aquí vamos en soldadura el 80 se siente nítido ahora después que le cambié la amortiguadora al trailer por ejemplo antes yo pasaba una rampita y se quedaba como brincando atrás ahora no ahora va serenita la trailer porque si la punta de la trail o sea la cola se mueve se mueve aquí adelante también porque como está agarrado de la quinta rueda cuando baja ya levanta aquí y se te mueve el camión pero ahora yo paso los gistos y está nítida y eso que yo creo que esos multiplicadores todavía no han cargado bien están recién puestos que cuando ellos carguen heavy que tengan un par de días ya brincando que carguen ahí va a estar nítida pero se siente mira tranquilo mira yo soy el pelguido esto y el loco sigue derechito no brinca ni nada nítido ya ustedes saben hay que invertirle yo le di larga a eso porque esos primeros casi no aparecen y el tigre me decía no todavía tú pero voy buscándolo y después no yo lo consigo y nunca lo tenía nunca lo tenía hasta que fui a un dealer de la vuelva a buscar unos filtros le pregunté me consiguieron el número de parte que se otra hay sitios aquí que no tienen que no son dealers de la wabash porque está traerle wabash entonces ellos necesitan el número de parte entonces ese dealer de la vuelva me consiguió el número de la parte a ver si porque yo estaba buscando a ver si yo lo tenía no lo tenía me dijo el número de parte y ahí yo lo ordené aquí en un taller por mi casa ya ustedes saben como el sierma, como la foto ya ustedes saben lo que te es que va a ver si que va a ver si